J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. J. Sanfermín, cantada por la coral Santiago de la Chantrea. Gracias.